Hoy queremos homenajear a un grande de nuestro folclore argentino, que por décadas presentó al mundo la cultura y las costumbres de nuestro país, a través de su música, de quien podemos hablar del más grande don Horacio Guaraní. Y vamos a tener para eso amigos que han estado y han recorrido rutas con él, contando sus historias. Así que los invito a ver el programa. Yuyo Gonzalo, amigo del mate viajero, bueno ya pasaste acá por este matecito que te hemos ido a visitar, pero en esta ocasión homenajeando a don Horacio Guaraní, contanos un poco, mostrarnos ahí esas imágenes tan lindas que tenés. Hola Flopi, qué lindo estar aquí nuevamente en tu programa, este mate viajero por Argentinísima Satellital que recorre todo el país. Y ahora nos trasladamos con el mate aquí a Plumas Verdes, al templo del folclore de la casa de Horacio Guaraní aquí en Luján. Mirá qué hermoso día compartiendo con vos. Me preguntabas cómo fue trabajar con Horacio Guaraní, imaginate para mí con apenas 15 años de edad que Horacio me tomó en su mano y me llevó a recorrer toda la Argentina, países hermanos, hemos estado en tantos festivales, Cosquín, Jesús María, y que tu ídolo mayor te presente como su heredero musical, como su sucesor, la verdad que es algo que voy a llevar guardado eternamente en el corazón, y más estando aquí en su casa, en sus Plumas Verdes, con toda la gente que nos visitan, que vamos a volver pronto después de que pase toda esta tormenta que estamos viviendo en el mundo. Y anécdotas con el maestro son tantas. Las anécdotas salen cuando uno está compartiendo un asado, un matecito con la gente y amigos. Las anécdotas salen cuando uno está compartiendo un asado, un beso, 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 un beso. Las anécdotas salen cuando uno está compartiendo un beso, 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 un beso. Las enseñanzas que el maestro Horacio me ha dejado son muchas, el respeto al trabajo, el respeto a la gente que te contrata para trabajar en algún festival, en algún escenario, de llegar temprano. Nosotros cuando sabíamos viajar con Horacio que íbamos a Formosa o no íbamos para el sur de la Argentina, yo llegaba a las 4 de la mañana a tomar el avión ahí a Jorge Ñuveri y apenas entraba ya lo veía Horacio tomando un café y me decía, pibe, te dormiste. Imagínate el compromiso, que Horacio tranquilamente podría haber llegado en horario que salga el avión, porque iba a ser esperado. Pero bueno, esa enseñanza que Horacio nos dejó de cada escenario, nosotros no teníamos lista de tema en el piso, como lo tienen grandes artistas para poder llevar un espectáculo adelante. Horacio subía a un festival, sea Luna Par, sea Cosquín, Jesús María, tantos festivales, grandísimo, ¿no? Y no teníamos repertorio, sabíamos arrancar con el llanto de la vidala y después venía Caballo que no galopa. Y bueno, después se daba vuelta porque había un amigo que lo venía a visitar y él te decía, mi menor, y te cantaba, cuando me topo un amigo, de adentro del hombre me sale la voz, porque un amigo no es cuento, es un sentimiento total y mayor. Hoy había una chica bonita en el público y él le decía, nada tengo de ti y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mía. O estábamos en plumas verdes y él decía, porque mi plumas verdes es donde tengo mi nido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que nos visitan, la gente que viene de cada lugar de nuestra Argentina a compartir un domingo, como si fuera la sobremesa de casa, porque nosotros arrancamos cantando y después la gente es la que te pide una canción romántica o te pide un clásico de folclore y el repertorio, yo no tengo repertorio tampoco en plumas verdes, la gente lo elige y es un compromiso estar aquí hoy en su casa llevando la bandera en alto del cantor popular de Horacio Guaraní, que todo el año lo homenajeamos aquí en su lugar, como lo hemos hecho en este aniversario, en el 95 aniversario que hubiese cumplido 95 años, el potro Horacio, como no pudimos llevar adelante su festival, el segundo festival criollo Horacio Guaraní, que se iba a hacer aquí al lado en el teatro que te hemos mostrado cuando viniste a compartir con nosotros un domingo, se iba a hacer el segundo festival el 17 de mayo pasado, el segundo festival criollo Horacio Guaraní, pero bueno, como todos saben, no lo pudimos llevar adelante, pero el homenaje estuvo a través de las redes sociales que hemos compartido con tantos amigos, como desde Salta, el chaqueño Palavecino, que hemos grabado junto a dúo, un popurrino, homenajes, canciones Horacio, Facundo Toro, desde Córdoba, desde Santa Fe también los chicos de los palmeras, y bueno, tantos amigos y los mejores recuerdos de la gente, la gente tiene los mejores recuerdos de los artistas, porque no enviaban fotos de Horacio tomando un taxi, tomando un café, a la vuelta al Sadaic, y bueno, y esos son los mejores recuerdos que hemos compartido en su página, aquí de Plumas Verdes, sitio oficial. Así que estoy feliz y orgullosa a toda la familia Maceroni de poder estar en este hermoso lugar, en este templo del folclore, como lo he puesto yo, la casa del maestro Horacio Pueblo Guaraní. Y en su aniversario, aquí con vos, compartimos también a través de la pantalla argentinísima satelital, y todos los amigos que nos ven de todo el país, un abrazo gigante, desde Luján, Plumas Verdes, el templo del folclore. Si se calla el cantor, calla la vida. Gracias. 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 Gracias.